Hola. Mariano, muchas gracias por la rosa que me dejaste en mi casa. Vine a ver a tu mamá, me dijeron que se puso mal. Sí, mi amor, vamos. ¿Vienes? No, vayan ustedes. Con un doctor es suficiente. Los dejo. Mañana vengo a visitarte, Teresa. Despídeme de tu mamá y dile que mañana le traigo su baumanómetro. Claro que sí. Adiós. Gracias por venir, mi amor. ¿Y ese beso? ¿Se te pasó el enojo por arte de magia o qué? Contéstame. ¿De verdad ya no estás molesta o solamente lo hiciste porque sientes celos de Aurora? Claro que sentí celos. Aunque sé que tú jamás le harías caso a Aurora. Ay, Mariano, yo te quiero. Pero si piensas que solo te besé para que nos viera Aurora, no. Estás mal. No, yo sé que lo quieres, como yo a ti. Pero no me gustan estos jueguitos, Teresa. Te lo tengo que decir. Tu amiga no me interesa, ni yo a ella. Te lo aseguro. Y espero que te quede muy claro porque no quiero más problemas. Hoy me enteré que su papá trabaja en el mismo hospital que yo. Y puede ser que me lo encuentre muchas veces. Así que si eso va a ser motivo de pleito entre nosotros, quiero... No, 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 mi amor. Olvídalo, ¿sí? Yo estoy ahorita como tú estabas al principio con el licenciado de la barrera. Ya. Es una tontería, ya. Así es, mi amor. Qué bueno que te das cuenta.